Bueno, hoy se ha abierto la investigación en contra de los Pumas porque el ingeniero Jorge Borja también debería de responder a esto, así como responder al fracaso deportivo. Este estadio está realmente secuestrado por maleantes, no por seguidores al equipo. Sí, y es algo que desafortunadamente lleva desde ahora. Ya seamos sinceros y no hay que chuparnos el dedo. No va a pasar nada. Va a ser multa económica, ¿cuánto te gusta? 1.500 días de salario mínimo y amonestación de veto. Pero a ver, el manual de seguridad comienza el mes que viene a entrar en vigor y se supone que lo que están pidiendo los estadios es que haya uniformidad de criterios y que todo les toque igual, ¿no? Alex, estoy de acuerdo contigo, pero te voy a decir que pasa. Porque en el ES hay una legislación vigente ya, ¿no? Tendría que estar. Pero lo que vimos en Tijuana el viernes está de miedo y eso de... ¿Cómo defiendes eso? No, las dos cosas, claro. Alex, las directivas aprueban este tipo de cosas. ¿Por qué se mete la cantidad de... Las ignoran, las ignoran. Más bien se hacen patos. Las aprueban. Porque no les conviene. No les conviene. Si son los mismos que le dan boletos, los mismos que apoyan a las barras para que se muevan, para que vendan boletos, para que hagan negocio, para que metan droga, para que se metan lo que quieran en la tribuna, es lo mismo que aprobar, perdóneme, hacerse el imbécil o aprobarlo es lo mismo, ¿eh? Y las barras, la verdad, sí tienen que ponerlas bajo la lupa durísimo, ¿eh? Y coincido con lo que sea ahorita, Gerardo. Y no es nada más por atacar a la universidad, hoy es Pumas, pero mañana es Querétaro y pasó, mañana es el Atlas y después Tijuana. Están identificados señalos impresos, televisivos. No, claro, el problema es que en Pumas, en Ciudad Universitaria, como bien lo decía Zúñiga ayer, tristemente en partidos al mediodía salen peor los eventos que en la noche. Y es que ahí sí habrá que ver una explicación de la tendencia de por qué, no sé, salen más borrachos de un partido a las 2 de la tarde que de un partido a las 7 de la noche. O sea, por eso, yo creo que es más bien porque, pues hay motivos, y hay veces que no hay motivos, hay veces que la seguridad está actuando bien, hay veces que incorrectamente como aquí, que delante va a atacar con el concreto. Lo de parar la venta de cerveza, pues es también un... Es un paliativo. Es un paliativo, porque si tú pides, y lo hemos visto, si tú pides 20 antes de que se acabe, te traen las 20 porque también el señor que vende la cerveza... Eso es como tomar una bebida cuando tienes cáncer. Es como dice Alex, es un paliativo, es una tontería. O quitas el alcohol totalmente del estadio, o lo dejas completo, algo mismo, como es su verdad. Es que son muchas cosas. Yo no sé si sea única y exclusivamente la venta de cerveza. Yo tengo... Es más de fondo que la cerveza. Yo te decía que un día dejas de vender cerveza y va a pasar lo mismo. Bueno, porque van a llegar borrachos. ¿Sabes también qué vale la pena plantearse si los equipos saben cuáles miembros o cabecillas de las barras tienen antecedentes penales? Es que de verdad, ¿eh? Ah, por supuesto que saben. Bueno, pues, pero no se está viendo que los controle, amigos. Si ellos mismos nos apoyan, Alex, claro que saben si ellos nos apoyan. Ellos son los que apoyan a las barras para que vivan. Hay gente que se dedica a esto. Los líderes de las barras es un negocio. Se dedican a esto. Yo no había visto una imagen ahorita. Estaba un niño a 10 metros de donde estaban agarrando golpes. Ojalá un día pudiéramos ver en qué coches llegan los representantes de las barras. O camiones, o camiones, o camiones. O camiones, claro. No, pero es que los camiones, Alex, hay representantes de barras que llegan en mejores camionetas que muchos de los futbolistas que están en la cancha. A ese nivel de apoyo hay, ¿eh? Mira, yo lo que creo es que están identificados, ahí están los videos. Y que ahí es la responsabilidad de la directiva. Yo vuelvo a lo mismo. Aquí no tiene que ver Decio, aquí no tiene que ver Justino. No, aquí es la directiva. No, yo decía porque el mes que viene, en junio, empieza a entrar el video. Sí, pero hoy no se habla de la policía. O sea, Justino Compernos es la policía. Y es también lo que yo... A ver, este es el estadio de los Pumas. Adentro del estadio de los Pumas está viéndose responsables de una bronca terrible, de una gresca brutal. Porque la liga, en teoría, sí toma como responsabilidad de eso, porque también es así que se abre una investigación. Lo que tú quieras. No, contra Tijuana, porque bueno, finalmente para ellos, lo de Tijuana es un evento aislado del estadio, perdóname, pero ellos no tienen control del evento. Lo que estamos viendo ahí, no tiene que volver a entrar a un estadio. No, no, esto es completamente de acuerdo. Y está identificado. Y esto es de... A ver, ¿qué va a estar Decio de María a buscar? Ah, si eras tú el de la bronca, la se va a pasar. No, son los clubes. No, son los clubes. No, son los clubes. Pero lo que sí puede hacer la liga, Gerardo, es obligar a los clubes. ¿Y cómo obligas el médico? Pues con multas, con castigos. Porque así lamentablemente es en nuestro país. Pero ¿sabes, Cabrán? Acá decía algo muy importante. O sea, es increíble que después de... No, es increíble que tú persigas un tema. Es algo importante. Y que no persigas lo que sucedió en Tijuana. Lo de Tijuana fue peor. Lo de Tijuana fue peor porque hubo gente que terminó inconsciente. ¿En dos? No es peor. Es igual. Bueno, si es igual, entonces que haya un apartado de la misma manera como lo acaban de sacar. En Tijuana nunca se suman policías. En Tijuana, Gerardo, pasó en donde están los torniquetes. Sí. Exactamente. Y aquí pasó la tribuna del PBT y esto es un punto, señor, de caerse y matarse. Es lo mismo. ¿Y por qué a Tijuana no? Yo... No, porque Tijuana no... Es cuestión de... Hay que reclamarle a la Constitución. Mira, si es una estupidez. Si le ponen un partido de veto, dos partidos de veto, le ponen la sanción económica, es como... Es lo mismo. No pasa nada. No pasa nada. O sea, es por favor. Pero los que hicieron eso no tienen que volver a entrar. Mientras siga siendo un castillo contra un estadio. Mira, te la pongo así. El nuevo... Vas a decir que no viene al caso, pero el nuevo reglamento de tránsito te pueden quitar la licencia de conducir tres años. Sí, pero eso no tiene nada que ver. No, bueno, pero aquí hacen un crimen, golpean a alguien, le desfiguran la cara y pueden seguir entrando a los estadios. No, acá hasta que no sean medidas drásticas de decir, problema que hay en el estadio, el equipo local se le quitan tres puntos o seis o nueve, la gente va a empezar a entender lo económico, lo pagas con lo que se venden cervezas. La gente tampoco lo va a empezar a entender la gente. Pero los clubes sí. Los clubes van a dejar de apoyar a esa bola de segundo aficionados que van a la historia de agarrarse atropadas. Vean, esto lo dejan inconsciente. La directiva tendría la obligación de no volver a dejar de entrar a esos troglómetros. Claro, para decir, no quiero que me gene su producto, porque van a quitar puntos. Vuelve a entrar o vuelve a haber otra bronca en tu estadio y van a tres. Y después son seis, y después son nueve. Sí, pero también la bronca es para el equipo local, también ya lo hemos dicho. Pero claro, Alex, eso va a impedir que la directiva diga, no regreses a mi estadio. Es como en la temporada, ¿qué bronca tenía Puebla de que en la tribuna se agarraran a golpe los aficionados de Chivas? La porra de Chivas. Exactamente lo que está pasando. Uno. Pero acá es tu porra. No, espérame, espérame. ¿No crees que ese señor... La casística es que se están peleando... Ese señor de la bronca de Puebla, que se agarraron a trompadas de pumas contra pumas, ¿nunca en su vida se había agarrado a golpes en otro estadio de fútbol? No, seguramente sí. Entonces, pero si tú lo detectas... Porque hay una tendencia de este tipo de... Marcas un precedente, exacto. Y no te va a generar un problema en el estadio de visitantes, va a ser fácil. No están marcando precedentes, siguen impunes los que hicieron, el de Cruz Sol el otro día y era contra uno de la misma porra. Pumas ayer, gente de los pumas. Que el ardor de que perdieron, pues sí, la verdad está muy gracia. Pero como decía Luis hace rato, no platicábamos, es bien fácil, no van a poner esos castigos porque no les conviene, y los que ponen los castigos son ellos mismos, no se van a hacer el jaraquiri. ¿No? No lo van a hacer el jaraquiri. No, es que estoy escuchando. ¿Viste qué es? Gracias. Escucho muchas situaciones sin fundamento, sin hablar, no en tu caso. Gracias. ¿En mi caso? Ni en el tuyo. Aquí el tema es, yo le propondría a la Liga una jornada de reflexión. Señores, una jornada a puertas cerradas. No, Luis. ¿Por qué no pagar la afición de los demás equipos? Por nada de reflexión. Pero es que eso llega a pasar en todos los estadios. No, espérate. ¿En la Azteca no has visto una boca de esas esta temporada? Esta temporada, pero a ver. ¿Y si las mujeres de los visitantes? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando decíamos jaguares en Chiapas? ¿Qué va a pasar? Se agarraron a golpes en Chiapas. ¿Qué ha pasado? En Toluca se agarraron a golpes en golpes. ¿En Tijuana? En Tijuana ya pasó y no había pasado. En el nuevo Corona se han agarrado golpes con las personas de Monterrey. El problema es que parece moda y se agarran a golpes cada fin de semana en algún estado diferente. ¿Parece qué? ¿Boda? Moda. Ah, yo pensé ¿Boda? Oye, ¿ya hay una cuenta? Bueno, pues así terminan las bodas. ¿Así terminan las bodas? ¿Alguna silla? Sí.